¿Cómo estás? Ah, listo. Voy a buscarla. Hola, Chano. Esa, esa me va a hablar. Sí. Dale, dale. Gracias. ¿Te puedo hacer una notita cortita? Che, no, 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 que no, que no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, me dijeron mis abogados que no puedo hablar. Está bien, ¿estás? Bien, repuesto después del accidente. Repuesto no, estoy. No, 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 repuesto, bien. ¿Te quedaste dormido? No, 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 no. ¿No lo viste, el camión? No, 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 no puedo hablar, de qué pasa. ¿Estabas cansado? No, 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 ¿estás al tanto de que están pidiendo que te saquen la licencia de conducir? ¿Quién pide? La gente. ¿Quién es la gente? La gente. No, 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 la gente pide canciones. ¿Estás en condiciones de manejar? ¿Y a dónde te parece? ¿Qué va a estar? ¿Seguís con tu tratamiento médico? Sí, por supuesto que no tengo nada que tratarme, no. ¿Cómo sigue tu vida ahora? ¿Vas a seguir manejando? No, no me hagas esto, porque no tengo más la onda yo para... No, lo sé, lo sé. En serio, no tengo la... 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 Para... 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 ¿Vas a seguir manejando, Chano? No. No. Para...